Y esta es la cumbia de San Valentín con Mr. Cumbia y los cumberos esta. Ya se va acercando el 14 de febrero, todos me echan burla que sigo soltero. Hasta las tías me lo preguntaron, óyeme mi hijito, la novia para cuándo. Algunos los veo, curan amor eterno, pero si supieran que les ponen los cuernos. Yo mejor soltero, el 14 yo no gasto, dicen que es amor, pero lo miro falso. No ocupo pareja para bailar así, yo bailo solito el día de San Valentín. Bailemos la cumbia de San Valentín, no ocupes pareja para ser feliz. En San Valentín bailan las solteras, mira como gozan las cumbias sonideras. Bailemos la cumbia de San Valentín, no ocupes pareja para ser feliz. En San Valentín bailan las solteras, mira como gozan las cumbias sonideras. Los Lumberos Star. Mr. Cumbia Ya se va acercando el 14 de febrero. Todos me echan burlar, que sigo soltero, hasta las tías me lo preguntaron. Óyeme mi hijito, la novia para cuándo. Algunos los veo, curan amor eterno, pero si supieran que les ponen los cuernos. Yo mejor soltero, el 14 yo no gasto, dicen que es amor, pero lo miro falso. No ocupo pareja para bailar así, yo bailo solito el día de San Valentín. Bailemos la cumbia de San Valentín, no ocupes pareja para ser feliz. En San Valentín bailan las solteras, mira como gozan las cumbias sonideras. Bailemos la cumbia de San Valentín, no ocupes pareja para ser feliz. En San Valentín, bailan las solteras Mira cómo gozan las cumbias sonideras ¡Suscríbete al canal!